¡Suscríbete al canal! No es mi problema. Cuanto más te niegues, más tiempo vas a estar encerrado. Yo no voy a parar con mis investigaciones. Necesito avanzar. Te voy a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponete el aso, te lo suelto ¡Sóltalo! ¡Preparado! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No me dejas opción, Elmer! ¡No me dejas opción, Elmer! Está bien, está bien ¿Te dijiste? Está bien Voy Voy a colar, a colar ahora Bien, 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 muy bien ¿Vos crees que a mí me gusta verte sufrir? Cuando sepan que sos mi hermano van a venir a buscarte Ahora hace lo que te parezca No le temo la muerte, solo si me impidiera completar la venganza Y me voy a llevar conmigo a todos los culpables Déjame ayudarte Ya vi lo que son capaces esos tipos Pero lo que estás haciendo es absolutamente inmoral No estoy hablando de moral, estoy hablando de justicia Los jueces imparten justicia No existen tribunales para hombres como Mortensen ¡Andate!